Ya yo no siento lo mismo que tú sientes No hay nada que habla, nada vale que lo intentes ¿Y acaso que sentíamos tú y yo? Ese fuego intenso ya se apagó Ahora solo quedan cenizas que con la brisa se fueron por amor Y todo queda amor, oh, 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 y lo nuestro murió, oh, 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 oh Y no tiene remedio ya, na, 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 na Porque seguís viviendo si ya se acabó el amor y te deseo lo mejor Estoy consciente que contigo la pasé muy bien y disfruté las cosas que hicimos Mi corazón se convierte en un almacén, cosas bonitas que vivimos Pero todo se acabó, se convierte en hielo, tan frío este amor Y los recuerdos se van desapareciendo, ya todo terminó Y yo no sé qué pasó para mí, todo ahora está perfecto Mi corazón ya no quiere ser amor, vencido lo siento Y yo no quiero que me veas como si para mí esto es un juego Te entregué mi cielo y dejaste que una nube se metiera en el medio Y ya no queda amor, oh, 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 y lo nuestro murió, oh, 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 oh Y no tiene remedio ya, na, 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 na Porque seguir fingiendo si ya se acabó el amor y te deseo lo mejor Recibo un texto que me dice te quiero Y yo fingiendo le contesto igual Y dice que me ama y sé que me está mintiendo Lo noto por su manera de besar ¿Para qué seguir? Si ya no la pasamos igual ¿Para qué fingir? Ni siquiera te puedo hablar Es que ese amor ya se va desapareciendo Te mata el miedo de quedarte sola Y tú, echándome la culpa a mí Como si fuera solo yo Por favor déjame ir Si juntos estamos sufriendo Tú, echándome la culpa a mí Como si fuera solo yo Por favor déjame ir Si juntos estamos sufriendo Y es que eso que sentíamos tú y yo Ese fuego intenso ya se apagó Ahora solo quedan cenizas Que con la brisa se fueron volando Y ya no queda amor Y lo nuestro murió Oh, oh, oh Y no tiene remedio ya na, na, na Porque seguir fingiendo si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor Divina Y esta vez Con Baby Rata M Music La compañía que nos juega Uniéndose a los lobos Es más que canta Divina Más fuerte que nunca Chantana Los lobos